Bajo un calor abrasador, la sombra que da este puente es el único cobijo. Esto es Texas. Unas 10.000 personas se hacinan aquí, con sólo 22 retretes portátiles y el agua del río para refrescarse. Es el río Bravo, la frontera entre México y Estados Unidos. En este punto el nivel del agua es bajo y algunos vuelven a cruzarlo cada día para comprar comida en México. En el lado estadounidense no encuentran víveres. Aquí esperan su turno para entregarse a la patrulla fronteriza e intentar pedir asilo. Pero son tantos que los agentes están desbordados y muchos llevan varios días y varias noches en este campamento improvisado. La mayoría vienen de Haití, golpeado por los terremotos y la violencia. Emprendieron el viaje hace años y han pasado por varios países en un peligroso camino desde Sudamérica. Su futuro es incierto. Estados Unidos ha ampliado la protección para los haitianos, pero también ha retomado los vuelos de deportación. Y esta es la última imagen de la crisis humanitaria en la frontera. Hacía dos décadas que no cruzaban el río Bravo tantos migrantes sin documentos. Y esto desde hace meses. Muchos acaban expulsados. Joe Biden sigue atrapado entre los que le reclaman que haga más por protegerlos y los que le reprochan un efecto llamada con su promesa de brindar un trato más humano que su antecesor Donald Trump.